Una nueva ruta de Ucaña sin hambre se cumplió por parte del equipo periodístico de Azucap TV San Jorge en el barrio Azugirón Parte Media. En compañía de varios establecimientos de gastronomía se llevó a cada hogar un delicioso arroz chino elaborado por manos de empleados de La Cerca y El Carajo y demás establecimientos gastronómicos. Habitantes agradecieron la contribución y el apoyo en este tiempo de aislamiento social. Gracias a Dios, un almuercito, es una ayudita siempre, se le agradece. Bien, dígame, le doy las gracias. Imagínense, estamos así ya, sin comida. Y gracias por el almuerzo que nos dieron, que nosotros estamos aquí sin nada, sin trabajar. Mi papá no trabaja, mi mamá tampoco, por la cuarentena que estamos aquí. Gracias por el almuerzo que nos dio. Las palabras de agradecimiento son inmensas en el corazón de estas personas que recibieron un plato de comida en este tiempo de cuarentena. Yo vivo aquí solo, pero ahí tengo la familia. Ah, bueno, qué rico, recibieron un rico almuerzo. Eso sí, bueno, sí, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y me los protege. Esto también se puede realizar gracias al apoyo de la gastronomía ocañera. La idea es esa, la idea es que hay personas que de pronto, pues, por su calidad económica o su nivel socioeconómico, de pronto, nunca había probado un arroz oriental. En este caso, pues, va a tenerle pronto la oportunidad. Gracias al COVID-19, no todo es malo. Yo siempre digo que hay que sacar la mejor cara a las cosas cuando nos suceden. Y en este caso, pues, van a disfrutar de un buen arroz oriental, al estilo cerca, al estilo el carajo y al estilo jinza. Que lo estamos haciendo para alimentar corazones, para incentivar que las personas vengan y digan, hey, está buena la gestión, yo también quiero hacerlo. Y felicitarlos a ustedes por esa campaña que nos está ayudando a nosotros a demostrar qué es que estamos haciendo de corazón, no para la publicidad. El equipo de Ocaña Sin Hambre sigue recorriendo los sectores más vulnerables de Ocaña para llegar a las familias más pobres con alimentos y con un plato de comida.